¡ONE PUNCHMAN! En este episodio es una vez más la llegada de Void del Vacío Para poner contra las cuerdas a Sonic y Flash y Flash Terminando igual que el manga original Con Flash y Flash y Sonic a punto de recibir el poder de Dios Pero vamos a ver que es lo que sucede con estos dos Y bueno ya con esto dicho Ahora si sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y el capítulo 245 está titulado Vacío Haciendo referencia precisamente a la llegada en este episodio Del mismísimo Void del Vacío Y bueno ahora si comenzando con la portada Como dije hay cosas que valen la pena realmente en este episodio Y una de ellas claramente es la portada Ya que si en esta ocasión Murata nos deleita con la Capitana Mizuki en la portada Mientras se nos dice Prepárate para saltar a alturas aún mayores Que si la Capitana Mizuki sale en este episodio Claro que no Que si será relevante en la trama próximamente Pues tampoco Pero bueno eso realmente no es lo que importa Lo que importa es tener una vez más A la Capitana Mizuki dibujada por Murata La verdad es que sin alguna de las mejores waifus de One Punch Man Además ya se vienen las olimpiadas Así que bueno esa podría ser una de las razones De cualquier manera me encantó la portada 10 de 10 Y ahora si comenzamos con el episodio Como recordaremos en el capítulo anterior Gracias al trabajo en equipo de Sonic y Flashy Flash Pudieron acabar con los ninjas celestiales sin mucho problema Demostrando ambos sus increíbles capacidades y trabajo en equipo De esta manera comenzamos el episodio con Sonic Analizando lo que acaba de pasar Siendo honesto pensé que me había vuelto mucho más fuerte Por luchar repetidamente contra Saitama Pero el crecimiento de Flash también superó mis expectativas Aunque obviamente no es tan bueno como yo Y bueno una de las más grandes diferencias que tenemos en esto Es que como ya había mencionado antes En el redibujo Sonic ha quedado mucho mejor parado Es decir este mensaje que él nos da De que todavía se considera más fuerte que Flashy Flash Tiene un poco de sentido Debido a que no lo humillaron tanto Como en la versión original En donde Sonic no tenía más que reconocer Que Flashy Flash era muy superior a él De cualquier manera observamos como Sonic se pregunta Contra qué clase de tipo se ha enfrentado Desde que se convirtió en un héroe Observando una pose realmente espectacular de Flashy Flash Debo reconocer que Flashy tiene bastante estilo Además de que se nos muestra precisamente Los rivales que ha tenido Y por los cuales ha alcanzado un nivel tan alto Es decir gracias a enfrentar personajes mucho más fuertes que tú Es que finalmente tu nivel puede ir subiendo Debido a que precisamente esto te permite saber Que tu límite todavía está muy lejos Y que si quieres equipararte a los más fuertes Tienes que seguir creciendo Y bueno dentro de estos rivales que Flashy Flash enfrentó Se encuentran el mismísimo Platinum Sperm Garou Monstruo y el mismísimo Saitama Así es hay que reconocer que Flashy Flash Ha peleado contra los mejores Ha perdido eso sí Pero bueno ha peleado contra ellos De cualquier manera una vez que se nos da este comentario Ahora sí continuamos con la situación Ya que el que parece ser el líder de los ninjas celestiales Comienza a hablar diciendo Impresionante Supongo que después de todo solo estaban fingiendo Flashy Flash ¿Por qué nos traicionaste? De esta forma el que responde es el mismísimo Sonic Diciendo Porque es un egoísta A lo que este tipo continúa diciendo Pero tú no eres nada comparado con este hombre Su fuerza es como si pudiera desatar infinitamente Un ninjutsu muy poderoso Parecido al genjutsu Incluso si lo atacáramos en grupo Ni siquiera podríamos hacerle frente Ante este comentario Sonic simplemente responde ¿No estás bajo la influencia de las drogas o algo así? Seguramente eso facilita Que les laven el cerebro en la aldea Pero bueno uno de los comentarios Que hay que tomar en cuenta Es que se nos confirma una vez más Gracias a este tipo Que al parecer el genjutsu Será una de las habilidades principales De Void del Vacío Aunque debo decir Que justamente aquí es donde se nos presenta Una de las más grandes diferencias Con la versión original Es decir la entrada de Void del Vacío Ya que debo decir Que la versión original Era totalmente espectacular Y choqueante Ya que vimos como Void del Vacío Prácticamente devoraba las entrañas De los ninjas celestiales Obviamente todo siendo un genjutsu Pero en este caso Que ya será la versión original Tenemos una entrada muy diferente Si me lo preguntan a mí La versión original Me parecía mucho más intensa Pero bueno de cualquier forma Continuemos con la historia Ya que este ninja menciona Lo sabrás cuando lo veas No habrá manera de que puedas escapar Pronto te darás cuenta Que morir por nuestras manos Era una misericordia A lo que Sonic rápidamente responde ¿Quién escapará? Los pequeños con mentes pobres Como la tuya No lo entenderían Dirigiéndose ahora con Flash y Flash Para decir Parece que ese hombre Vendrá hasta aquí Para cazarte Flash De esta manera Observamos ahora Al mismísimo Flash y Flash El cual tiene una cara Bastante seria Mientras responde Tienes razón Lo cual impacta bastante a Sonic Ya que si parece ser Que la actitud de Flash y Flash No es cualquier cosa Debido a que claramente Flash está consciente Del poder que puede liberar Void del Vacío Y que no es un enemigo cualquiera Por lo que obviamente Tiene que estar alerta Ante la situación De cualquier manera La conversación continúa A lo que Sonic dice Y bien ¿Crees que él esté aquí? A lo que Flash y menciona No hay señales De que sea así Pero es probable Quizá enviaron a Teninto Para evaluar nuestras capacidades A lo que ahora observamos Como Flash y se acerca a Sonic Diciendo Por cierto Sonic Y este simplemente responde Que Pero es aquí donde se da Un giro bastante impresionante Ya que observamos Que al parecer Aquel que se acercó a Sonic No era Flash y Flash Debido a que este Comienza a gritar Sonic no lo toques Observando que en efecto Una réplica de Flash y Flash Es la que ha aparecido Frente a Sonic Dándole el Cubo de Dios A lo que vemos Que lamentablemente Sonic lo ha recibido De esta manera Vemos algo bastante interesante Ya que parece ser Que el Cubo estaba activo O algo por el estilo Debido a que se nos muestra Como la energía del Cubo Comienza a fluir A través de su brazo Hasta llegar al cerebro Algo que es bastante curioso Ya que sabemos Que el Cubo por si solo No funciona de esta forma Ya que personajes Como Blast Saitama O incluso Flash y Flash Lo habían tocado antes Sin tener este efecto Por lo que está muy claro Que Void del Vacío Tiene la capacidad De activar instantáneamente El Cubo Además de que también Vemos como la energía del Cubo Comienza a recubrir a Sonic Pero bueno Después de ver Esta situación Ahora si finalmente Flash y Flash Logra llegar con su réplica Lanzando un corte En su contra Lamentablemente Parece que este corte Es completamente inútil Ya que lo atraviesa Sin lograr ningún daño Y justamente aquí Comienzo a dudar Con respecto A esta capacidad Del Void del Vacío Ya que lo más sencillo Sería decir Que esto simplemente Es un Genjutsu Es decir Una ilusión Pero vimos como esta ilusión Fue capaz de darle El Cubo a Sonic Además de que Posteriormente Veremos que esta misma réplica Empieza a atacar a Flash y Flash Por lo que directamente Es bastante probable Que esta sea una capacidad De Void del Vacío El hecho de ser intangible Ya sabemos que este poder No es desconocido Es decir Hay algunos personajes En diferentes historias Que tienen esta capacidad La de no ser impactados Por ningún golpe físico Podemos tomar ejemplos Como Mirio De Boku no Hero Academia También Obito Tenía este tipo de capacidad O los superhéroes Visión puede hacerlo Así que se me hace Muy interesante Que tal vez Void del Vacío Tenga esta capacidad Es decir Ser intangible Directamente Este podría llegar A ser un buen counter Para Saitama Es decir No importa que tan fuerte Lo golpes Si no lo puedes tocar La verdad es que también Esta capacidad Puede tener mucho sentido Tomando en cuenta Que al parecer Void del Vacío Tiene la capacidad De manipular el espacio Por lo que es bastante probable Que él pueda eludir Estos ataques físicos Transportando los ataques Que se le lanzan Honestamente Esta habilidad de Void Me llama muchísimo la atención Y es por eso Que una vez más Se resalta Que Blast Podría ser Un excelente rival Para él Si se llega a explorar Correctamente Las habilidades espaciales Creo que podríamos estar Ante una de las mejores Batallas de One Punch Man Pero bueno Ya veremos Como se desarrolla Todo esto Ya que ahora si Continuando con la historia Observamos como Void del Vacío Sujeta de un brazo A Flash y Flash Y se pone rápidamente En su espalda Demostrando que también Tiene una velocidad Muy impresionante Superior a Flash y Flash El cual como recordaremos Ya de por si Estaba bastante serio Y bueno También en este momento Se nos demuestra Lo que comenté antes Es decir Que Void del Vacío No era una ilusión Sino que realmente Parece ser Que él tiene la capacidad De cambiar de forma En este caso Tomando la forma De Flash y Flash Pero es bastante probable Que Void del Vacío Pueda tomar la forma De cualquiera Honestamente Esta habilidad Me llama muchísimo La atención Ya que si la usa De manera correcta Prácticamente puede Camuflarse E infiltrarse En cualquier lugar Sin duda alguna Gracias a las habilidades Mostradas Se nos está diciendo Que Void del Vacío Es un rival Realmente difícil De enfrentar De esta manera Continuando con la situación Flash y Flash Al percatarse De que Void Está en su espalda Rápidamente lanza Una patada Pero una vez más Void demuestra Su superioridad Esquivando la patada Fácilmente Y después poniendo El cubo En el pecho De Flash y Flash Por lo que si Parece ser Que todo ha terminado Para Flash y De esta manera Tal cual como pasó Con Sonic antes Observamos que el cubo Comienza a emitir Una gran energía La cual se dirige Directamente Hacia el cerebro De Flash y Flash A lo que se observa Lo que ocurre Cuando eres afectado Por el cubo Ya que Flash y Flash Todavía alcanza A ver a Void Del vacío Pero poco a poco Comienza a sumergirse En esta nueva ilusión Mientras que Void Se aleja Más y más De esta manera Ahora si Finalmente Vemos como Flash y Flash Despiertan Una especie de campo Justamente esta escena Es la que ya habíamos visto En el redibujo anterior Ya que Flash y Flash Comienza a decir Este lugar Y a lo lejos Ve a Sonic parado Obviamente en este caso Vemos a Flash Y a Sonic de niños Mientras que Sonic le dice Por fin despiertas Flash Me alegro de haber podido Escapar de la aldea contigo Por fin hemos llegado Al lugar donde juramos Nuestro sueño juntos De esta forma Flash y Flash Se percata Que al parecer En efecto Este es el lugar Donde iban a construir Su nueva aldea A lo que Flash y Flash Dice Menos mal Sonic Estaba teniendo Algún tipo de sueño Aterrador De esta manera Sonic le responde Cualquier pesadilla Es mejor que la vida En la aldea A partir de ahora Crearemos aquí juntos Nuestra aldea ideal Hagamos lo mejor Que podamos juntos Flash A lo que este Simplemente responde Que si Mientras observamos Que Sonic le extiende La mano Y Flash parece Querer tomarla Terminando de esta manera El episodio Y obviamente Sabiendo que este No es Sonic Sino es el mismísimo dios Pero bueno Que les puedo decir Como dije antes El capítulo Es básicamente Lo mismo Que ya habíamos visto Con anterioridad Aunque si podemos Sacar cosas importantes Como ya lo mencioné Las nuevas habilidades Mostradas para Void del vacío Como lo es El hecho de ser Intangible Y también El cambio de forma Lo del cambio de forma Puede ser directo Por el genjutsu Ya que directamente El tipo ninja Nos había dicho Que al parecer Void domina el genjutsu Por lo que es posible Que este cambio de forma Que hace a su cuerpo Lo haga a través De ilusiones Eso es lo que tiene más sentido Aunque de cualquier manera Es una habilidad Realmente peligrosa Por otro lado Una vez más Quedamos en el punto En el que tanto Sonic como Flash y Flash Han sido afectados Por el poder de dios Y vamos a ver Si el resultado Es el mismo Particularmente Yo creo que las cosas Tendrían que cambiar Es decir Para que demonios Se hizo un redibujo Si no vamos a cambiar La situación Así que mi apuesta Es que uno de los dos Ya sea Sonic O Flash y Flash No podrá superar El poder de dios Y será consumido Por el mismo Mi apuesta directa Es que sea Sonic Es decir Veremos a Sonic Como avatar de dios Y Flash y Flash Probablemente logre ser salvado Tal vez sea El mismísimo Blast Aquel que llegue para ayudar Ya que también Lo de Sonic Es una de las cosas Que más se criticó En la versión anterior Número uno La visión que tiene Sonic La cual es bastante ridícula Ya que vemos a dios Fingiendo ser Una célula de monstruo Espero que al menos A Sonic le den otra visión Que sea mucho más seria E interesante Tal vez imagínense Que dios tome la forma De Saitama Y le diga a Sonic Que jamás podrá alcanzarlo Si es que no recibe El poder de dios Algo así Podría ser muy interesante Y obviamente Como dije Terminando con Sonic Como avatar Además de que Otra de las cosas Que se criticó De la versión anterior Es que Sonic Con un corte Simplemente pudiera salvar A Flash y Flash Como dije Eso sería otra cosa Que no tendría mucho sentido Sobre todo ahora Que vimos la habilidad De Void del vacío Para evadir ataques Por lo que la mejor opción En este caso Sería que Blast Llegue al campo de batalla De esta forma Finalmente Podríamos ver Blast contra Void Que es la batalla final Y también podríamos ver La batalla de Flash y Flash Contra Sonic En donde finalmente Flash y Flash Tendría que enfrentar A Sonic Divino Hay que recordar Que precisamente En esta nueva versión Flash y Flash Mencionó el hecho De que Blast Fue un cobarde Por no poder matar A su amigo Por lo que en esta ocasión Flash y Flash Tendría que hacer lo mismo Y a mi parecer De igual forma Que lo hizo Blast Se arrepentiría De hacerlo De cualquier manera Sé que algunos No están satisfechos Por el episodio Debido a que fue Un mes de espera Y realmente Las cosas no cambiaron Mucho Yo también estaba así Pero después de ver La portada de la Capitana Mizuki La verdad es que Se me pasó un poco Así que bueno No estoy tan enojado Además de que Como dije Me gustaron Muchos aspectos Del nuevo Void Que se mostró Ya que creo Que es mucho Más intimidante Aunque como ya Mencioné Yo si habría Mantenido su entrada A mi parecer Fue mucho más Espectacular En la versión Original Aunque también La versión sorpresa Es buena De cualquier manera Ahora si de esta forma Terminamos el video Me encantaría Que me dejen Sus opiniones Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están Apoyando Y muchas gracias A los dioses El Duzabe Gonzalo Salazar Maxi, Orlandos Sebastián Betancourt Chris Navid Beyond Erlauti Y Ayrton Peralta Además de que También en la review Anterior Freddy nos dijo Sonic es mucho Más débil Que Flashy Flash No importa Que tanto Juan quiera Hacerlos ver A la par Y bueno Honestamente Por algo Juan cambió Las cosas Así que En el canon Del manga Y del webcomic Realmente No se sabe Quién es más fuerte Así lo dejo Pero bueno Ahora si De esta forma Terminamos Y sin nada más Por añadir Adiós I want to be a Un saludo Un saludo